como no más este próximo video por aquí es una cumbia la gallinita un éxito por ahí de fito olivares aquí lo vamos a quedar más o menos al estilo de aquí de grupo sencillo aquí de houston texas que le manda un saludo por ahí a marc de gerina y a su papá jorge por ahí también este aquí la sacaron ellos la grabaron en el tono de la mayor en acurión de mí en una acurión de cinco registros en el sonido del máster de una acurión de cinco registros en esta ocasión lo va a sacar yo más o menos algo así pero en el tono de si bemol en acordeón de fa que viene siendo la misma posición tienes acordeón de sol esta posición sería do pues se le mete el sonido en el registro del máster para que se escuche gravecito como si fuera saxofón porque esta canción obviamente originalmente es con saxofón con fito olivares y fito olivares también si estoy correcto la grabó en si bemol también yo la tocaba un poquito diferente siempre la tocaba esa cumbia la tocaba en la octava acá y arriba en si bemol para que escuche más gravecito pero pues en acordeón de mí en la como está es un tono más grave más ronquito acá se escucha bien cuando de repente es el registro de de máster así que vamos a ver cómo sale vamos a ver en segmentos para que está ahí la vaina agarrando y más o menos dice así bueno pues vamos a hacerla 1 2 3 vamos a hacerlo en segmentos primer segmento que vamos a trabajar es este es esta repetición se hace cuatro veces cuatro veces cuando lo tocas dos veces es decir la tercera vez cuando entra todo el grupo para la primera dos partes de acá se queda callado la acordeón el acordeón así la hace fito le fa estética y luego entra 배 recipes y comienza ya el ritmo hay que se va a hacer básicamente estás tocando aquí la nota de la nota de fa y fa así lo escucho yo vamos a hacer Como que la hace trineada es Como que la hace Tiene que hacerlo rápido Lo que se le es Eso lo puedes hacer como tú quieras Así O si no Lo deshace cuatro veces El próximo segmento va a ser Eso Eso es Escucho los piquetes que ya vi Más que nada si te falla uno o otro Es que más de que caigas a tiempo Escucha bonito eso Ok, una vez más Una vez más lo va a hacer Eso lo acabo de hacer Otra vez Repito dos veces Todo completamente Va a ser Un, dos, un, dos Otra vez más Luego va a una parte Que ya cambia diferente Ya que la escucha ¡Viva! No Viva! ¡Viva! y 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 luego se hace otra vez lo mismo eso que acaba de hacer ahorita es lo que hicimos al 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 fue la segunda parte de la de la de lo que es la melodía ya después de ahí le hacen vamos a hacer aquí opciones porque no alcanzo a distinguir bien porque no 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 miro cuando está como es es en vivo pero está está este este editado allí en el estudio pero no alcanzo a disfragar al 100% todavía pero es la voy a dar las opciones que pueden hacer es y 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 lo es y y puedes disminuir el tiempo para tu hacerlo con mas pausa y con más precisión para no equivocarse y Básicamente es todo ahora, echarle ganas a la columna